Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Aunque hasta hace un año era casi una desconocida, de enero a la fecha es casi imposible no haber escuchado el nombre de Olivia Rodrigo. Y es que la también actriz, protagonista de la serie de Disney High School Musical, se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial con todo y que a la fecha únicamente ha lanzado tres canciones. Su exitoso tema Driver's License ha ocupado durante varias semanas el número uno de las listas de Billboard, Spotify y Apple Music. Pero eso no es todo. La joven también ha logrado posicionar en lo más alto de todos los rankings su segundo single, Déjà Vu. Y claro, como no hay dos sin tres, tras estos éxitos se ha anotado un último hit, presentando su sencillo más rockero hasta la fecha, Good For You, un tema que a tan solo cinco horas de su lanzamiento logró acumular un millón y medio de reproducciones. Así pues, el ardiente tercer sencillo de Olivia y el último lanzamiento de su próximo álbum Sur, que se lanzará este viernes 21 de mayo, se ha convertido en un nuevo himno a la angustia del desamor. No obstante, aunque gracias a todo esto, la californiana ya ha demostrado ser una cantautora sumamente capaz, hoy nuevamente está protagonizando una penosa controversia. En las últimas horas, la intérprete de tan solo 18 años se ha convertido en objeto de numerosas críticas debido a que en redes se le ha acusado de haber prácticamente plagiado nada más y nada menos que una canción antigua de Selena Gomez. El tema que ha levantado estas sospechas es precisamente Good For You, su más reciente sencillo, estrenado el pasado viernes 14 de mayo, en el que, como hemos dicho, la joven ha intentado incursionar en el género pop-rock de los 2000 con marcadas influencias de Avril Lavigne y Paramore. Y es que además de los rumores de que la letra de esta canción nuevamente trata sobre su drama con Joshua Bassett y Sabrina Carpenter, ahora un usuario de TikTok ha sacado a la luz que el track, rítmicamente hablando, es sospechosamente parecido a uno que hace tiempo lanzó la intérprete de Rare, el cibernauta en cuestión, quien se identifica a sí mismo como Radic Alejandro. Aseguró que Good For You suena extremadamente similar al tema Stop a New Race de Selena Gomez and the Scene, el single que se sacó junto a la agrupación con la que inició su carrera en la música en el 2008. Porque nadie habla sobre cómo Good For You suena como una canción de Selena Gomez, escribió el joven, una acusación que de inmediato se ha viralizado, pues ha recibido una lluvia de comentarios de personas que opinan lo mismo. Aparentemente, Rodrigo se siente cierta admiración por su colega, pues en plena promoción de su disco, durante una de sus entrevistas más recientes, la joven apareció frente a la cámara con un hermoso vestido naranja con mangas abullonadas de la nueva colección de Gucci, idéntico al que Gomez había usado un poco antes para una sesión de fotos. Aunque ha advertido que pronto podría abandonar el canto, es un hecho que hoy por hoy Selena Gomez es uno de los rostros más importantes del panorama musical, así que no es extraño pensar que al igual que lo que le sucede con Taylor Swift, Olivia tenga algo de fascinación por la carrera de la ex estrella de Disney. Sin embargo, bueno, resulta un poco arriesgado decir que le ha copiado tal cual una pieza musical. Pese a que su futuro es más que prometedor, a Olivia Rodrigo todavía le falta un largo camino para convertirse en la nueva estrella del pop estadounidense, así que sería un gran error de su parte comenzar plagiando el material de alguna de sus colegas. ¿No lo crees? Como siempre, cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Notas las similitudes entre ambas canciones? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.